¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo estamos? Cuéntanos, José Luis, ¿a qué viene este castigo añadido que Chimo Puig quiere infringir a las empresas en un momento en que mayor ayuda necesitan? Bueno, vamos a ver. Esto tiene, digamos, una doble vertiente, ¿no? Porque el problema viene de lejos. Hay que tener en cuenta la situación ahora mismo, concretamente, de infrafinanciación que vive la comunidad valenciana. Esto quiere decir que antes de la crisis significaba que la situación ya era tremendamente compleja, precisamente en lo que se refiere a las arcas valencianas. Con lo cual, cuando ha surgido la problemática del coronavirus, pues obviamente todo este problema se ha acentuado. Hay que tener en cuenta, además, también que en el Gobierno de España ahora mismo tenemos este modelo de gobierno, digamos, dual, ¿no?, compuesto por Podemos y por el Partido Socialista. Pero esta fórmula de gobierno ya viene albergándose la Generalitat Valenciana durante la última legislatura. ¿Qué significa? Bueno, pues que el presidente Puig del Partido Socialista tiene una manera de hacer las cosas y lo que es, por ejemplo, la Consellería de Economía, de Compromís, perdón, que es la que lidera la Consellería de Economía, pues obviamente tiene otra manera muy diferente de hacerlas. Con lo cual, la partida presupuestaria es tremendamente compleja y a partir de este punto resulta muy difícil. Ante la que se nos ha venido encima, y como la Generalitat tiene que derivar ahora mismo automáticamente todos los recursos para tratar de mitigar esta gran problemática respecto de la crisis del COVID-19, pues se ha producido lo que se ha producido. Danificadas las empresas, pero insisto, de todas maneras, ahora mismo hay que estar en un proceso a nivel de la producción industrial bastante más eficiente, bastante más eficaz, porque muchas de ellas, como pasa en otros países de España, se están convirtiendo precisamente para la aplicación de materia. Bueno, pues hacen bien estos empresarios de ser ellos los que buscan sus propias salidas, porque la verdad, si no, sería la puntilla para empresas de sectores estratégicos, sectores en la Comunidad Valenciana, como el calzado, el cerámico, el textil, el del juguete, el del mármol y muchísimos otros. Claro, de hecho, por ejemplo, precisamente esta mañana hemos tenido la oportunidad nosotros de conversar con el Valle del Juguete, denominado así la Folla de Castalla, en esta comarca licantina que engloba municipios con tanta historia, en la tradición juguetera, como pueda ser el caso de O'Neill, de Ibi, y también de Castalla, el textil también se está adaptando. Las azulejeras han tenido un problema significativo, teniendo en cuenta también que durante este confinamiento total, ese parón de la industria significaba para ellas, bueno, pues sobre todo, tratar de paralizar una maquinaria que no puede parar nunca, que tiene que estar operativa 365 días al año y también durante 24 horas. Por tanto, cada uno, digamos a su manera, se trata de ir reconvirtiendo, pero insisto que las ayudas del Gobierno valenciano en general, como pasa en otras comunidades autónomas, pues no cubren, vamos, ni una cuarta parte, sinceramente, sobre ahora mismo lo que es la situación. Y si quieres, por ejemplo, te puedo dar datos en relación esta mañana con la avalancha de solicitudes que ha recibido el Gobierno valenciano en relación, por ejemplo, con el tema de autónomos. Que ha pedido muchísimas solicitudes, ¿no? Pues habida cuenta de que las citas previas, entre las 9 y las 11 de la mañana, se han ido directamente a las 92.000 solicitudes. La ciudad valenciana tiene un presupuesto de 57 millones, a razón de destinar esas ayudas de 1.500 euros para las empresas que cesen su actividad, y la otra cantina en la que ya nos conocemos, sabemos que para aquellas que están concretamente, en este caso, que puedan demostrar pérdidas por ese importe del 75% de su facturación, pues podrían recibir una compensación de 750 euros. Como decimos, a las 11 de la mañana había 92.000 solicitudes, a la 1 de la tarde más de 100.000. Pues, saquemos cuentas, si tenemos 57 millones y necesitamos entre 150 millones y también 75, pues os podéis imaginar que no llega absolutamente para nada ante un desbordamiento que tiene el gobierno valenciano, como también otras comunidades españolas, respecto a lo que es ahora mismo, el tema de los que es fundamentalmente el colectivo. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Ya lo han oído ustedes. Una empresa, un autónomo, que ha perdido más del 70% de su facturación, tiene que pelearse por una ayuda para obtener, ¿qué? 700 euros. ¡Qué barbaridad! Pero bueno, José Luis, al margen de estas cuestiones económicas, vamos al terreno sanitario. ¿Cómo es la situación de verdad en la comunidad valenciana? Porque, la verdad, es que escuchando a la consellera de Sanidad, Ana Barceló, da la impresión de que todo es maravilloso, que el gobierno está actuando de maravilla, que ha hecho una previsión fantástica. ¿Es eso cierto? Bueno, esto también tiene varios capítulos. Es verdad que hubo un patinazo, digamos, inicial por parte de la consellera de Sanidad, sobre todo cuando, bueno, digamos, se descolgó con aquellas declaraciones tan polémicas en relación a que el personal sanitario había contraído el COVID-19 a través de reuniones con familiares u amigos o incluso en viajecitos. Esto levantó, obviamente, una polvariedad muy importante. A partir de este punto hay que decir varias cosas. En primer lugar, que por fortuna, y esto lógicamente lo entrecomillo, hay que tener en cuenta que la comunidad valenciana prácticamente, a pesar de que hoy ha tenido un nuevo incremento de casos y también, por desgracia, de fallecidos, pues en términos generales ha plantado bastante bien la presión, sobre todo en lo que contiene al ámbito de la asociación. A partir de este punto, varios casos. En primer lugar, lo que ha dicho también la patronal, concretamente desde la asociación privada en España, y es el poco aprovechamiento de los recursos sanitarios privados, a pesar de que el sector, como sabemos, ha mostrado con su disposición, concretamente, a poder ofrecer ese tipo de servicios, sobre todo en lo que concierne al tema de las UCIs. Por otra parte, están esos hospitales de campaña, que se están levantando junto a ya tres hospitales existentes, en Valencia, en Castillón y en Alicante, porque la Generalitat prevé y contempla un escenario, no solo ahora, de que pueda haber un recrudecimiento de la pandemia, sino que, como todos los enfermes nos indican tantos especialistas, se podrían producir, concretamente, a partir del próximo otoño, en octubre, en octubre, en octubre, en octubre, en octubre. Pero, a la gestión del consejero Barceló, por lo que estamos señalando, no ha tenido también crisis, que han tenido también otras comunidades autónomas, sobre las faltas de material. José Luis, estamos perdiendo la calidad de la comunicación, te habíamos entrecortado, pero no quisiera despedirte sin hacerte una última pregunta, porque me imagino que la gran preocupación que tenéis ahora en la comunidad balanciana es que muchísima gente que pueda vivir en otros sitios tenga la tentación de irse a su segunda residencia, a la playita, a la costa levantina, claro, y que consiga eludir los controles de la Guardia Civil de la carretera y llegar hasta allí, y eso supondría que se empezaría a llegar gente incontrolada que podría ser portadora del contagio, ¿no? Pues fíjate, este problema, si me escucháis bien, este problema ya lo tuvimos hace algunas semanas, de hecho, es pronto para sacar estadísticas, pero se podría decir que tuvimos algún repunte pequeño de casos, precisamente en situaciones anteriores. Efectivamente, por ejemplo, en zonas muy conocidas a nivel turística, como pueda ser el caso de Denia o de Javea, la UME, de hecho, ya instaló controles reforzando ese acceso de gente procedente fundamentalmente de Madrid. Obviamente aquí se considera un ejercicio de irresponsabilidad. El último capítulo lo hemos conocido de un chaval de 23 años que incluso se jactaba de haber llegado a Daimus, una población junto a Gandía, de, bueno, de que tenía síntomas de coronavirus y que se había venido aquí porque en Madrid concretamente no le estaban atendiendo. Así que, pues sí, claro, hay temor sobre esta cuestión, se están haciendo muchos esfuerzos, pero aún así se constata de que efectivamente bueno, pues sí que ha habido casos ya de gente que decidió acercarse a la costa valenciana, que nadie entiende muy bien por qué. Pero bueno, las autoridades tratan de controlarlo en la medida de lo posible. Insisto, a pesar del repunte hoy de casos y también del contagio y de fallecimientos, hay que decir que en términos generales, más o menos la situación en la comunidad valenciana es bastante positiva en lo que al ámbito sanitario se refiere. Bueno, pues celebramos que así sea y le reiteramos a todos ustedes, quédense en casa, no se vayan a la playa, a la costa valenciana, porque entre otras cosas les parará la Guardia Civil y les pondrán una multa enorme. José Luis Pichardo, que se dé bien el confinamiento ahí en Valencia y muchísimas gracias por atender nuestra llamada. Nada, reño, un placer y hasta la próxima. Gracias y un saludo. Adiós. Hasta luego, muy buenas.